Nosotros sabemos que nuestro, te hablo de parte de los empleados, que nuestro tema está ganado, que si bien hubo una partecita que se perdió, nos dicen de qué vamos a cobrar, no se sabe cuándo, porque el grupo de empleados que cobró corresponde a quienes estuvieron hasta el último día, aparentemente no todos, pero muchos de ellos han cobrado. Nosotros como que estaría todo definido, decidido, pero tiene que salir la orden del juzgado, que es lo que estamos esperando. En tu caso, ¿cuántos años de trabajo en la empresa? Yo trabajé desde el 74 hasta el 2009. ¿Y te fuiste por tu cuenta cuando te veías que la situación estaba en la parte administrativa? Claro, sí, yo fui trabajando en distintos puestos, incluso en alguna época en compras. Y sí, me fui cuando, más que nada, cuando veía todo el problema de la gente, de los acreedores y también del personal, que medio se estaba poniendo la situación un poco complicada. Creo que fue a fin de agosto, principio de septiembre del 2009. Pero particularmente fue que renunciaste o te echaron? No, nos dimos por despedido, todo ese grupo, ¿no es cierto? Sí. Como hicieron luego el resto y algunos, puede ser, creo que fuimos los primeros, no sé si hubo alguno antes. ¿En su momento les dieron algo ellos o no? ¿Tuvieron que apelar a la justicia? No, nos quedó una deuda de sueldos, que es lo que motivó justamente el darnos por despedido, ¿no? Bueno, ¿y qué sabor te queda después de que pasaron varios años, no? ¿Pudiste alguna vez volver a ver alguno de los directivos de la empresa, tus compañeros? Sí, he visto alguno de ellos y, qué sé yo, sí, es una cosa triste porque es una empresa que tenía un prestigio, bien ganado, se había trabajado mucho, mucho tiempo, mucha gente. Yo tenía una relación muy buena siempre con ellos, así que fue un golpe como para toda la gente, ¿no? Por los acreedores, pienso en ellos, en muchos amigos como Héctor López, que hoy no está más, y tantos otros, ¿no es cierto?, que estuvieron peleando por recuperar lo que era de ellos, ¿no es cierto? Bueno, por suerte vos en ese momento que veías que no batistinaba un buen futuro, estabas pensando en otra cosa, te largaste con un negocio. Claro, sí, en mi caso, mi esposa, ya habíamos empezado bastante antes, ya en el 2002 habíamos arrancado y ya teníamos encaminado un negocio, o sea que, gracias a Dios, nosotros... Tenías algo para ocupar. Claro, exacto, estábamos encaminados, ¿no es cierto? Lógicamente, mucha gente se enfermó, se deprimió con esta situación y en tu caso, bueno, tuviste la suerte de que tu señora tuviera esta idea de apostar a una agencia, a un negocio, un comercio, y hoy podés decir que fue un poco más seguramente fácil que para otros poder llevar. Sí, pienso que sí. En general, más que nada, la gente joven ha conseguido sus trabajos, sus lugares, pero siempre un cambio no deja de ser traumático, ¿no es cierto? Pero bueno, pasó y todos nos queremos olvidar un poco de esa historia. Porque al margen de todo lo que se quiera aún olvidar, era un local céntrico que pasó a estado de abandono por muchos años y que recién, podemos decir, este año ha empezado a emerger otras propuestas comerciales, incluso queda un sector en abandono. Sí, es verdad. Y realmente era una casa de materiales reconocida en toda la provincia, en toda la zona, ¿no es cierto? Que estaba muy bien, tenía mucho movimiento y tenía mucho surtido de cosas, ¿no es cierto? Que no sé si hasta hoy hay en Crepo, un negocio así, en ese rubro tan completo, ¿no? Como era Bayer. Así que bueno, es una lástima, pero bueno, son cosas que pasan en la vida y que tenemos que afrontarlas y asumirlas, ¿no? Bueno, esperanzado de tener el regalo de fin de año, quizás, tal vez, digo, ¿no? De que les paguen para antes de que termine el año, ¿qué pensás? Mira, no sabemos, porque nadie... Lo que más nos interesa en este momento como grupo de ex empleados, que haya un grupo, que era mi grupo de 11, que recibió un embargo y que algunos incluso ya le están reteniendo dinero a los bancos, a raíz de que esa partecita que yo te decía, que se perdió en el juicio, no sé cómo fue la cosa, pero el juez autorizó un embargo sin que la gente esté cobrando todavía. Así que ese pequeño grupo de 11, entre el que estoy yo, es el que más complicado está. Si bien muchos de los otros seguramente la van a descontar esa parte, pero no tienen ese embargo. hemos hablado con la gente del centro, que fue la abogada que nos estaba manejando el tema y bueno, nos prometieron en esta semana que se iba a solucionar, que eso es lo más grave. ¿Cuánto te embargan? ¿Cuánto? Por mes. ¿Son distintos montos? ¿Te están embargando? ¿Vos dijiste dentro de los... A mí en este momento no, no sé por qué, pero teóricamente hay un embargo para todo ese grupo y todavía a mí, si bien me habían comunicado en un primer momento que iba a tener, pero supongo que debe ser porque no se puede hacer, porque no se me puede retener por mi sueldo de jubilado, ¿no es cierto? En cambio a otros muchachos que han tenido una caja de ahorro, depende en qué banco también, o que han tenido cobro de sueldos, algunos ya han sufrido retenciones. Así que eso es lo que hemos estado procurando de que se solucione rápido y que ya nos tienen, por lo menos nos han dicho de que eso se resolvería en esta semana. ¡Gracias!